¿Qué tal amigos? Soy José Luis Gutiérrez, para quien no me conoce, pero finalmente este video lo estoy haciendo para mis amigos, compañeros en el camino y sobre todo aquellas personas que han demostrado tener espíritu de bien. Bien, estamos viviendo algo que si nos lo hubieran platicado hace algunos meses, simplemente no lo creemos. En 1995 veíamos las cosas con un problema en México, con un problema en el mundo y veíamos que no podríamos seguir adelante si no se corregía la economía del país. Finalmente vino a componerse, aunque mucha gente perdió sus casas, aunque mucha gente se vio en una necesidad increíble de cambiar de empleo o perdiéndose empleo, ya no se diga en España, en Estados Unidos, donde la gente también perdió por las hipotecas. Es algo que vivimos y en 2008 volvimos a vivir, dadas las condiciones económicas que vivió el mundo y no entendíamos por qué, si nosotros tenemos nuestro trabajo en Aguascalientes, en la Ciudad de México, en cualquier otra parte del país o del mundo, ¿por qué nos iba a afectar la caída de Lehman Brothers? La situación financiera global. Estamos viviendo algo que en realidad, si realmente nos diéramos cuenta de la dimensión que tiene, podríamos saber que estamos viviendo la última guerra mundial. No es exageración. Hace exactamente 75 años, en abril de 1945, se firmó el armisticio, se terminó la Segunda Guerra Mundial, pero se terminó una etapa en donde una parte del mundo combatió a otra parte del mundo, utilizando a los países como peones dentro de un ajedrez macabro, manejado por los grandes poderes globales. Cuando en 1945 se firmó el armisticio, en abril, decíamos que terminaba la guerra, pero no sabíamos que empezaba algo distinto. Apenas unos meses después, en agosto, cayeron dos bombas atómicas sobre Japón. Como para reafirmar que quien había ganado tenía el poder de hacerlo. No había necesidad, pero lo hicieron. Pasó el tiempo después de todo esto y finalmente todos los demás países que prácticamente no estuvimos involucrados directamente en la guerra, nos vimos afectados por los acuerdos de Postdam, por los acuerdos que después tuvieron Bretton Woods y por todos los acuerdos globales. Y de alguna manera, pues no nos dimos cuenta que somos en México y los países de América Latina, los países de habla hispana, los países de Iberoamérica. Estamos sujetos aún, hasta ahora, a lo que dicten esas grandes potencias. Hoy pasa lo mismo. Lo que estamos viviendo como pandemia no es más que un aspecto de esta guerra entre dos facciones. Una guerra en donde lo que está en disputa es el control del sistema económico global, del sistema financiero y con ello hacia dónde va el mundo. Como decía yo, después de la Segunda Guerra Mundial, continuó una guerra fría, una guerra donde el poder económico lo dominaba una parte del mundo, que fue la triunfadora de la guerra, que construyó una industria, un complejo industrial militar que dominó el mundo hasta ahora. Es un mundo donde vivimos en el temor, pero no nos dimos cuenta. Seguíamos viviendo en la guerra fría. Invadieron Corea, invadieron Vietnam. Vino la guerra del Golfo. Vino todo ese problema que se suscitó después, cuando alguien tumbó las Torres Gemelas. Y después vino la guerra del terror. Pero seguimos viviendo. De tal manera que, con esto quiero decir que no nos espantemos, hemos vivido cosas peores. Abril de 2020 es un momento especial de cambio. Un momento en el cual el mundo va a sufrir un cambio profundo, tremendo. El inicio apenas. Por eso es que les hablo hoy, 3 de abril, viernes 3 de abril de 2020. El próximo domingo, domingo 5, habrá anuncios por parte de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Y dirán ustedes, ¿y yo qué tengo que ver con él? Bueno, pues en 1945 les quería hacer recordar ese tiempo. Los presidentes de Estados Unidos, el primer ministro de Inglaterra, el líder de la Unión Soviética, firmaron acuerdos que afectaron a todo el mundo, sin que nuestros gobernantes lo supieran o tuvieran injerencia en ello. Hoy tenemos gobernantes que son afines a este poder económico que se fortaleció durante estos últimos 75 años y que impuso el terror, pero vamos poniéndole nombres. Hay quienes los identifican ahora como el cabal y lo vamos a llamar así, aunque el nombre no sea exactamente lo que los define, pero por lo pronto nos invita a tener una identificación. Lo que sucederá el próximo domingo es apenas el inicio. Todo el mes de abril será de anuncios y de cambios importantes. Se repite esta situación, pero con una idea distinta. En la Primera Guerra Mundial hubo un bando que triunfó y aparentemente venció al otro, pero se levantó y por eso tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial. Aparentemente se le aplastó. No quiero decir que un bando sea bueno o sea malo. Ninguno puede afirmarlo. Yo creo que ninguno es bueno en la realidad. Sobre todo, es cierto, los grandes crímenes que cometió en la facción vencida. Sin embargo, creo que es importante señalar que esa facción vencida cuestionó a la facción que finalmente venció en la forma en que manejaba el mundo a través del sistema económico y financiero global. Ese ha sido el elemento a través del cual esta facción ha dominado el mundo a través del poder económico. En ese momento nunca imaginamos cuando se firmó este armisticio lo que iba a pasar. Pues ahora va a pasar una cosa similar y más allá, porque vendrán revelaciones. Porque en esta ocasión, quien vencerá, está a punto de vencer, y esa es parte de los anuncios que vienen, es un bando distinto al que hemos conocido durante toda nuestra vida. Es un grupo que tiene una idea distinta del mundo. Y por lo pronto vendrán revelaciones que nos sacudirán. Porque, si ustedes saben perfectamente, que los vencedores son quienes escriben la historia. Pues así han escrito la historia los vencedores a favor suyo. De tal manera que cuando venga lo que va a venir en abril, van a ser revelaciones de algo que nos negaron conocer, o nos mintieron abiertamente, respecto a lo que hacían quienes se declararon como vencedores. Va a ser chocante. Va a movernos los cimientos porque toda la vida hemos creído en este bando como el bueno. En este bando que dominó en lo político, en lo ideológico, en lo social y obviamente en lo económico. Nos va a hacer mucho ruido la parte ideológica. Porque nos revelarán su perversidad en manejar las creencias, la fe de las personas. Se han asumido como los únicos representantes que pueden llevar nuestra voz hacia nuestro Creador. Nos han limitado en nuestra expresión como seres humanos libres y poseedores de la chispa divina. Tal vez suene raro que lo diga, pero si no entendemos que este es un cambio económico, que si no es espiritual no tendrá sentido, entonces empezaremos a comprender de qué estamos hablando. La realidad que vivimos nosotros es una realidad que se manifiesta a través de cosas que tocamos, vemos, sentimos, vemos la luz, vemos el calor, sentimos todas las cosas físicas. Y son resultado, más que nada, de un efecto físico de vibración. Cambia la vibración de una cosa y se manifiesta en otra. Si cambia la vibración de un átomo, si cambia su número cuántico, es otro elemento. Simplemente la diferencia entre lo que hay entre las cosas. De tal manera que si queremos cambiar la realidad, tenemos que pensar en que esto está aumentando su vibración. Y ese es el punto donde tenemos que llegar. Porque hablo esto precisamente para invitarles a tener fe, a tener confianza, a saber que este cambio que viene no nada más se está dando desde fuera, sino se va a dar desde dentro. Lo que nosotros cambiemos en el interior nuestro hará que se refleje en la realidad. Hoy es el momento. Y por eso quiero hablar de los cambios que vienen. En lo político, en lo económico, en lo social y en lo ideológico. En lo político viene el dominio de un grupo sobre otro que ya no quiere que siga gobernando aquel grupo que nos dominó a través del control del dinero. Este ha sido vencido totalmente. Y, consecuentemente, vendrán cambios en lo político porque hoy, como dicen las escrituras, el trigo ha crecido entre la cizaña de tal manera que si viene la siega habrá que quitar algo de trigo junto con toda la cizaña. Los gobiernos que hoy están en el mundo de alguna manera están infiltrados por el poder que está siendo vencido. De esta manera vamos a esperar cambios. Lo estamos viendo hoy en Venezuela. Venezuela no va a poder sostenerse su gobierno y su pueblo va a poder empezar a florecer. El gobierno de Venezuela está acabado porque aún sus ligas con el grupo vencido son muy fuertes. Y ese grupo vencido es el que maneja el narcotráfico, maneja redes de pederastia, redes de tráfico de personas y, sobre todo, controla el dinero del mundo a través de la emisión del dólar. El dólar ha dejado ya, la semana pasada, de tener el poder que tenía porque ya lo asumió el gobierno de Donald Trump. Probablemente no nos guste Donald Trump para nada, pero es lo único que hay y es la persona que, mal que bien, ha hecho el cambio que el mundo necesita junto con Vladimir Putin y Xi Jinping. Y quiero mencionar con esto que son los actores porque lo que estamos viendo no son países. Los que están luchando son poderes detrás de los países y los países son meras piezas de su ajedrez. Hoy va a ganar la facción donde han estado buscando la transformación del mundo a través de cambiar el sistema monetario y por eso los gobiernos, como decía hace un rato, van a tener que cambiar. En México ha habido un gobierno afín al grupo que está venciendo, pero se ha desgastado mucho, ha sido muy difícil el cambio y antes de terminar este año probablemente haya ajustes dentro de nuestro gobierno mexicano. A nivel internacional, a nivel de Europa, no prevalecerán las monarquías porque fueron parte del sistema anterior. España, la querida España, se verá cambiada, muy, muy, muy transformada. Es por eso que hoy es tan fuerte esa lucha que se está dando sobre el coronavirus. ¿Por qué? Porque finalmente entre más densa está la información es porque está sucediendo más debajo de ella. Hoy preocupa mucho más en Europa, en Italia, en Alemania y Francia preocupa el coronavirus. Pero finalmente la cortina de humo es más densa allá porque allá los cambios eran mayores. Italia, sobre todo, porque ahí reside el poder de la Iglesia Católica que ha sido infiltrada y aunque a muchos les choque por un grupo que se adueñó de la palabra de aquel que vino a salvarlos y dominó su afán de controlar el mundo a través de la riqueza y a través de la manipulación ideológica. En lo económico, que es la parte que ustedes me conocen por donde hemos trabajado, viene algo muy importante. Si desaparece el poder del dólar, ustedes dirán ¿con qué se cambiará? Pues viene un cambio global muy importante de que al momento de quitar el dólar se va a restituir a toda la gente de todo lo que nos robaron en intereses, nos robaron en tranquilidad quienes dominaron el sistema bancario internacional. Es por eso tal vez que hoy en el Senado de México todavía estén debatiéndose de si hay una reforma o no, pero la realidad es que no puede hacer nada hasta que este cambio mundial se empiece a dar. Pero como no saben que esto está dando, realmente están peleando en el Senado. Esperaremos que esto pase, pero se va a restituir una situación que debió nunca haberse quitado, que es que los gobiernos den una renta básica a la gente con lo cual pueda vivir. No es nada más por este momento, no es solamente los afectados por el coronavirus, sino viene un cambio a nivel permanente, una renta básica y una distribución de riqueza a través de la recuperación del oro que se robó este otro grupo durante toda la vida que nosotros tenemos y con la restitución del poder del oro a través de nuestras monedas que ya estarán respaldadas en oro por primera vez después de muchísimo tiempo, se restituirá la riqueza de la población. Esa es la parte interesante de lo que viene. Viene una restitución económica muy importante. Vendrá una derrama que ayudará a que el mundo florezca, pero al mismo tiempo vendrá una derrama de lo que se ocultó, avances tecnológicos, avances tecnológicos que tuvimos en el mundo y no se dieron a conocer a la población. Así que hoy por hoy tenemos una situación que viene a cambiar, tenemos una situación que viene a cambiar totalmente la forma en que estamos viviendo. Finalmente, la parte social. La parte social finalmente la parte social. La parte social viene a ser el momento en donde todos estamos ahora para poder cambiar nuestra forma de ver a nuestro entorno. Ya no podemos vernos como una entidad sola porque si bien somos familias y somos personas, somos también comunidad. Si la vida que vamos a llevar a cabo de aquí en adelante tiene sentido, solamente tiene sentido en comunidad y ayudando a los que están junto a nosotros. Nos han enseñado, nos han imbuido en la mente de que el triunfador es aquella persona, el individuo que sabe triunfar por encima de las adversidades. Hoy tendremos que empezar a ver el individuo que se compromete por el otro, el individuo que ve por el prójimo. Y esto es el cambio también en lo social. Cuidémonos de fake news. Hoy hay muchas cosas que hablan que el coronavirus que nos van a, hay muchas formas que nos están distrayendo. El virus es real. Ha sido sembrado por la facción que está siendo perdedora en esto para intimidarnos como siempre lo han hecho. Así que hay que cuidarse, seguir reglas de higiene, pero no apanicarse. Hoy hay que guardar silencio, el silencio que mejor en este momento para reflexionar y hacia dónde vamos. Tendremos la oportunidad de aprender un poco y por eso junto con este video quiero que vean otros que les voy a compartir donde les hablan un poquito más de esta historia. Pero sobre todo la invitación es a tener tranquilidad porque el cambio viene y será muy bueno. Gracias.